Jairo Moreno es uno de los nuevos rostros que veremos con la camiseta Tuz en el Apertura 2021. El futbolista colombiano habla de su llegada a la bella Jairosa. Bueno, primero que todo vale siempre gracias a Dios. Creo que es lo más importante siempre que he tenido en la vida. Y bueno, creo que llegar a Tuz me llena de motivación, me llena de fortaleza. Creo que es una gran institución. Todos lo sabemos, no tengo que decirlo. Y bueno, aprovechar el tiempo que tenga acá, va a ser lo máximo. Creo que vengo con esa idea de quedar campeón y siempre lo he tenido. Creo que la fe es lo más importante y bueno, ¿por qué no levantar un título más? Creo que las instalaciones son enormes, es un grupo muy serio. Se nota el trabajo, se nota la sencillez, se nota todo. Entonces creo que como jugador eso te motiva más. Entonces creo que hablar de Grupo Pachuca es sabiendo que todos lo sabemos, creo que eso siempre va a ser importante. Y bueno, ahora que llegué acá y uno lo nota y lo vive y lo percibe, creo que es algo especial verdaderamente. El zurdo plurifuncional se refirió también al plantel que tendrá el Pachuca y la competencia interna para ganar su lugar en el once inicial. No, creo que es excelente. A pesar de que hay también compañeros colombianos, también hay otros que me han tocado como Sosa, que lo tuve como el Kiwa, que lo tuve en León. Y bueno, creo que es un grupo la verdad humanamente excelente, no hay nada que reprochar, es un grupo humilde y sencillo. Eso es lo más importante. Cuando sabes que vienes a un grupo que es humilde y sencillo, creo que lo demás es fácil de entender, te vas a comprender y adaptar rápido al grupo, que es lo más importante. Sí, sí, creo que la competencia es sana. Uno como jugador siempre debe estar dispuesto. Entonces, creo que esa es la forma más bonita y más sana de hacer una competencia. Sabemos que hay grandes jugadores que además hicieron un buen torneo y quedaron una parte muy alta. Así que, como te lo dije, creo que tengo la fe y vengo con esa capacidad para estar ahí atento a cualquier momento para jugar. El seleccionado cafetalero besó Ribo a los tuzos como una vitrina que lo catapulte para emigrar al fútbol europeo. Creo que los retos grupales más importantes ahora para cada uno jugador que viene a Pachuca creo que es cada campeón. Creo que eso es lo que tenemos en mente, lo que todos queremos. Y bueno, ya individuales siempre he soñado con ir a Europa. Creo que también me preparo para ese segundo paso. Creo que como jugador, seguir creciendo, seguir conociendo, seguir teniendo más experiencia, bueno, al final eso me va a ayudar mucho. Creo que siempre he sido ese jugador con esa capacidad y esa característica para poder jugar. Y sí, claro, sabemos que Pachuca aquí muchos jugadores han ido, como Chucky, han tenido grandes jugadores. Entonces creo que es de aprovechar y de saber que Pachuca es una plaza buena y que te ven siempre y que eso te va a ayudar para seguir creciendo y para ser ese jugador que uno siempre ha soñado. Jairo Moreno también dedicó unas palabras a los seguidores blanqueazules de cara al inicio de la siguiente campaña. No, para la profesión de Pachuca, pues bueno, nada, siempre dar lo mejor de mí. Soy un hinchado también Pachuca y bueno, creo que este semestre va a ser lo máximo para ver que hagan peor y pues darle esa alegría. Creo que eso es lo más importante. Yo siempre voy a encontrar un jugador alegre, con muchas risas, me asocio mucho con la gente y bueno, creo que eso va a ser bueno.